Bueno amigos, a otro día más de pesca, miren ve, nos venimos a este día, pero mira güey, cómo está, hoy sí aquí sí está bastante listo, bien listo como está esto aquí, hoy sí tenemos una temperatura pero bien sabrosa, pues ya saben amigos, sean todos bienvenidos a su canal Pescando con Buque, el día de hoy nos venimos a un día de pesca, venimos con estas personas que se encuentran este día acompañándonos, aquí vamos a ver cómo le hacemos, ahí hay una fiesta, pero no nos volvieron a invitar, como decimos nosotros, pleros, hay que Dios les bendiga y les aproveche toda la comida y todos los pescados que van agarrando, así que aquí estamos amigos, vamos a tener un día de pesca, primeramente Dios podamos tener un par de capturas y desean los martes amigos, pues estamos con bastante viento pero borrosos y con ganas de tener un día de pesca, a ver qué tal nos va, una aventurita de 4 o 5 horas, como ya saben nosotros fuimos en la tarde a la pesca, y así que ya saben amigos, pues recuerden 10 videitos de aquí en adelante, 10 videitos y de los 10 videitos que subamos, vamos a estar tomando, vamos a estar tomando un video, y vamos a sacar los comentarios de este video, y vamos a estar sorteando pues, 100 dólares a las personas que comenten nuestro video, así que acompáñanos a esta nueva aventura del pesca más, y bien amigos, vamos a poner nuestro primer arreglito, vamos a ver cómo nos va en el nombre de Dios, pues vamos a hacer nuestra primera, y ahí está amigos, la vamos a estar poniendo así, la vamos a estar poniendo esta banderita aquí, y ahorita pues, así nos queda, el primer pescadito que jale ahí, pues ya vámonos a traerlo, para pelarlo, y ahí está poniendo así, y ahí está poniendo así, y aquí tenemos estas otras, miren amigos, que las acabamos de comprar, las acabamos de comprar, las acabamos de comprar, y las vamos a estar poniendo el día de hoy, a ver qué resultado nos dan, pues aquella fue la que probamos por primera vez, y nos dio un muy bonito resultado, y vamos a ver esta que resultado nos da, aquí ahorita le vamos a poner su cordelito, y pues estas, como ya vieron la vez pasada que les expliqué, cómo era que iban, y pues, esta va diferente, estas van así, siempre cuando el pescado, el pescado va a jalar, jala el cordel aquí, si se dan cuenta, se dispara, y así es como queda, y las voy a estar preparando en este momento, para ver, cómo nos va este día, y vamos a estar colocando nuestro sensor también, a ver si para, pues aquí, en este hoyo que tuvimos, en este que hicimos ahorita, ahí donde está el bote este, estuvimos, por, metí el sensor y había muy buena actividad, y vamos a ponerle cordel a este, a ver si podemos ponerlos ahorita, a ver si podemos pescar algo, y bien amigos, miren ve, nos venimos otra vez a la pesca, a tu salud, a tu salud pescadito, y miren ve, esta mojarrita, que nos agarramos, esta es una, es una, es una, es una blublio, y ya están bastante bonitas, pues, ya están chulas estas mojarritas, si ustedes vieran, que sabrosas, están fritas, estas amigos, no crean, no crecen grandes, estas un poquito más grandes, el tamaño de ahí, engordan, así que, ya tenemos la primera del día, y vamos a seguir amigos, les muestro con el que estamos pescando el día de hoy, miren ve, con este anzuelito estamos pescando, con el gusanito, pesquen con él si quieren, más o menos, 2.54, ya les quitó esta cosa, ya les quitó este anzuelito, está rico, y ya verás qué sabrosas son, wey, casi que nos les gustan los pocas, ¿por qué? las pocas no se ven como sabes, oh, Mira, güey ¿Entonces lo rojo es los pescados? Sí Bueno, amigos Miren, pues, estos Estos perch Este es mi segundo pescado De este De este día Estos perch Están bien Estos son los que me han estado Emocionando La verdad, amigos, que He estado pescando con este Anzuelito De colorcito, parece payasito Y bien Pues Ya llevamos, ¿qué? Dos con este Pues la verdad que Como pudieron ver ustedes en mi primer video No agarren ni uno Y ahorita, pues, ya Llevamos dos Pues Es un tiempo bien corto De pesca que llevamos hoy Pues acabamos de agarrar Acabamos de venir hace como unos 40 minutos 30 minutos Nos calistamos Metimos nuestras cañas Y todo Y aquí estamos, amigos Vamos a seguir pescando Y estoy pescando con esto Miren, amigos Estoy pescando con este pescadito Con este gusanito Ya los compré así El Anzuelito Y pues No quiere ciencia Los estoy poniendo así Así los puse Aquí Así Y pues Ya Vámonos a tirarlo de nuevo A ver qué tal nos va Y Estoy usando esta cañita, amigos Miren, ven la cañita que estoy ocupando Es una cañita casi Del mismo sistema De las cañitas Fly No es una caña grandota Es una cañita pequeña Es una caña Marca Celsius La verdad que no sé qué marca será Es rara para mí Pues una marca Marca Celsius Así se llama la cañita Miren, ves Una cañita bien La verdad que bien bonita Me gustó Como cuando la vi Porque estoy acostumbrado A pescar A pescar con estas cañas Ahorita terminamos La temporada del salmón Pescando con estas cañitas Está bien bonita Como la pueden ver Está bien chula Y ahí nuestro sensor, amigos Bueno Ahí nuestro sensor Tenemos bastante movimiento No No hay mucho pescado No hay mucho pescado grande Pero sí En el sensor Pues no sé No creo que se pueda ver muy bien Pero eso es Aquí miren, amigos A ver si se puede apreciar Pues este es nuestro sensor El que tenemos Es un Garmin Un Garmin Plus La verdad que Nos ha dado Muy buen resultado Ese Ese Sensorcito Porque sí Aquí me viene a encontrar En este hoyito Pues aquí Hay bastante movimiento Y se echa de ver En el En el sensor Pues eso es lo que necesitábamos Ver en el sensor La verdad que no No somos expertos En esta pesca Pero sí En el sensor Se echa de ver Aquí en la pantalla Se echa de ver Cuando el pescado llega Y a qué profundidad está Pues aquí No estamos pescando En una profundidad Muy No estamos pescando En una profundidad Muy honda La profundidad Que está De cuatro pies Es una profundidad Bastante Ni muy honda Ni muy Ni muy pacha También Pero aquí es como Hemos estado pescando Este día Pues ya llevamos Dos capturitas Y es un atardecer Bien hermoso El que tenemos El día de hoy Bien asoleado Lindo Pues como pudieron ver En la entrada En el inicio del video Cuanta gente anda pescando El día de hoy Pues anda pescando Bastante gente Siempre más que todo Por diversión Porque hoy tenemos Un día Amigos De la temperatura Está la temperatura Bien rica La temperatura Que tenemos Está de Cuarenta grados El día de hoy Es un Gran logro Es un gran logro El que tenemos El día de hoy Para este tiempo Temperatura De cuarenta grados Está bien rico Y pues bien Aquí estamos Pescando Aprendiendo más De la pesca Del hielo Porque Eso es lo que se trata Aprender Porque Sinceramente Sinceramente Que vamos a poder Al cien por ciento No Esto lo estamos Aprendiendo Y Así fue amigos En el salmón Pasé un año Una temporada Casi dos temporadas Que no pude Aprender muy bien Cómo se pescaba Y me faltaba mucho Pues ahorita todavía No soy una persona experta Pero ya más o menos Me considero que Más o menos Me considero que Podemos tener Unas capturitas Más que las que Tuvimos el primero Y el segundo año Así que Gracias Por estar aquí Acompañándonos Amigos Gracias Bendiciones Gracias por estar aquí En este canal Gracias por todas Sus buenas vibras Se les agradece Antemano Y recuerden Amigos Los Pues recuerden Que El sorteito Que vamos a tener De cien dolaritos Pues como se los dije Al inicio también Usted comente Cualquier video No va a haber Un video en específico Que va a ser Puede ser Que agarre Este video Puede ser Que agarremos Otro Puede ser Que agarremos Un video Entre los diez videos Que vamos a A estar Los que van A entrar Al sorteo Así que Muchas gracias Antemano Bendiciones